Bienvenidos, comenzamos Cuna de Campeón de TV. Diferentes temas, tenemos imágenes de la trastienda del automovilismo sonar en Baradero, uno o dos bloques, veremos cómo venimos de tiempo y si no quedará por el próximo encuentro, compartir la trastienda de la actividad. Ya hablamos con Juan Pio Alberti, gran trabajo, gran presente en la Fórmula 3 Metropolitana, cuarta fecha, dos finales siempre en cada fecha, convirtieron en la plaza, el turno de Alberto José Mouras. También saludamos con Francisco Cabarcos, gran presente, Pobio, segundo puesto, es una semana atrás, en Trenquelauten, arrancó el Campeonato Argentino de Motocross, que lo tiene Francisco como protagonista. Tenemos también imágenes de talleres de la Cristian Maidana, siguiendo la actividad sonar y novedades de Radalí. Está allí el auto de Niki Trocet, próximo a sumarse nuevamente a retornar a Radalí Federal, que es su gran pasión, junto con el turismo carretera. Y ya hay alguien que puso primera, Lucas Lombardo, será invitado a su hijo Sebastián. Digo puso primera, me refiero a que ya hay un piloto invitado que comenzó a probarse al invitado de su hijo, de Sebastián, Lucas, en el T6 850, probó el F600 de la categoría. Ya comienzan a conocerse en nuestra página, cuna de campeones.com. Vamos a ir contando quiénes van a ser los pilotos invitados para la próxima competencia del automovilismo. Vamos a ir contando quiénes van a ser los pilotos invitados para la próxima competencia del automovilismo. ¡Suscríbete! 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 lo que pasa en boxes con pilotos, mecánicos, familia, amigos, preparadores, público en general, la trastienda del automovilismo sanario. Bueno, una postal de Varadero, allí estamos viendo la zona donde se ubica el público, filmado desde los boxes, un poco de humedad, había llovido sábado a la mañana, el auto Gonzalo Andorno de Pilar, que era una categoría promocional, mi 100, vemos los motorhomes, casillas, los autos de competición, las carpas y de fondo, bueno, todas las zonas donde se ubica la gente, el público, digamos, ¿no? La familia Chaparro de San Pedro, la familia Groverde de Recifes, Juan, Janina, bueno, Griselda, todo el equipo, el equipo de Gastón Araneta, el auto de Gerardo Adán de Luca del TC del Norte bonaerense, de fondo el Torín Cerrolet, que utiliza Gastón Araneta desde la fecha anterior en el TC 4000, el auto que maneja Fernanda Batallón, que no tuvo la mejor fortuna en Varadero, no sumó, allí está Araneta acelerando el auto, la carpa de la familia Pelusa, allí están Facundo y Franco Pelusa, los autos de TC 4000 y TC del Norte bonaerense respectivamente, allí está Hugo Rivero mateando, y estaba también Santina Lupi, Facundo, Franco, Franco que sería ganador en el TC del Norte bonaerense con la flecha de plata, ¿no? Como él llama a su auto, bueno, toda la gente del equipo, gente que representa Sorsal, entre otras empresas las que representan en automovilismo solar naturalmente, el trabajo en los autos, en el Chevrolet de Franco y el Ford de Facundo, y una frase muy significativa, el equipo de San Antonio de Areco, un repaso de Trastienda de Varadero, la última fecha, la tercera del año del automovilismo solar, Marcelo Ayala, Suchevi charlando con Cali Gómez, piloto de Chevrolet 400, ganó Cali Gómez, estuvo complicado su campeón, este piloto, hablamos de Ayala, allí estaba cubierto el auto de Chevrolet 400 de Cali Gómez, bueno, un paneo allí de los boxes, casillas, tráiler, se ven los autos de, allí está, el negro Antunes y su nieto Facundo Cruz. Con esta granuleta que había arrancado a construir, Panky Sánchez, volvió a pista Gustavo Antunes, piloto de la fórmula bonaerense, fórmula de Nueva Argentina, TC Sonal, TC850, focadamente el Tourismo 1600, vimos el auto de Kelly que manejó Sassos, vemos el auto de Grover, un sponsor muy, un sponsor muy particular que tiene Juan, auspiciándolo el gol número 137 y el apoyo de su mujer y su familia, es decir, su esposa, sus hijas, también sus nietos ya lo están apoyando, Lucas sobre el auto, los muchachos de la técnica, Richi que probó un karting el sábado pasado en el Costanero, quien armaba motores de TC, fue acompañante de la actividad teseísta, bueno, todo el grupo allí de técnicos de FEDNOR, Federación Norte de Automovilismo Deportivo, allí está Gustavo Sánchez, bueno, todo el equipo que compone el plantel de técnicos, en este caso la gente que trabaja en cada competencia de automovilismo general, que también son, como digo siempre, protagonistas. La granuleta que maneja Carlos Rabanal en el TC850. ¿Será Leocoma su invitado? Leocoma ganó con este auto, es el dueño del auto, piloto de Tobá Negocios Inmobiliario, Carlitos Rabanal, Sufía 128, la monarca también. El auto de los Langan, Juan y Santiago Langan, de muy buen presente, con algunas lonas allí que colocar, que armar, Ale Subía, Tinaco, los Langan y el equipo. El descenso no es tan complicado, el ascenso es complicado allí, hacia la zona Loma, allí en Varadero. El auto de Sebastián Lombardo, de gran presente, en el TC850, armado por Lucas, su papá, que probó el auto, y por lo que estamos viendo, lo motoriza Walter Ferrari. Auto Nicolás Finelli, de la Promosional Mi 100, otra vez el auto de Lombardo, lo estaban limpiando, estaba trabajando en el auto Ferrari, realizando el auto de su motorista, Walter Ferrari, piloto de motos, Walter. Siguió Marraizu, Fabio Di Palma, y una afirmación allí, que allí está la finalidad de la muerte, y Fernández, que también el auto de Pirchi, que también servirá la afirmación de Di Palma y Marraizu, como les dije, una foto, para el próximo anuario de Cuna de Campeones. Piloto Futuro de Pietra, Marcelo Fernández, en ambos autos, el FIA 128 de La Bonobarca, y el Gol Tren de Turismo 1600, el Forescore de Saquiel y Carlos Lamorte, el FIA 128 de Aquiles Barberá, el Gol de Líos de Granación, de Jonas Tiofanassi y Franco Chapardo, Cuadro Chapardo en Varadero, autos que arman Facio Di Palma y Silvio y Marraizu, en nuestra ciudad. El auto de Enzo Camesana, de Junín, que se sumaba a las filas de la fórmula bonaerense, el auto de Pablo Funes, la familia Abram, acompañando al automobilismo solar, fundamentalmente, a Matías Güemes, que volvió a pista, a la actividad. El auto de Patricio Buroni, Pato Buroni, y su unidad, preparándose para salir a pista, con el auto que atiende Edgar Bussegri, y motoriza Walter Ferrari, el auto 6 de Pato Buroni, de TC850, en los boxes de Varadero, la trastienda, lo que dejó en la tercera fecha del año, primera visita a Varadero, viruto de Paradería, la espiga de Oro Recifes, damos fe a los buenos productos. El auto, así está, la familia Velázquez, el auto de Luciano Velázquez, el auto del campeón de la promocional MIS100, Boquín Quinteros, el auto, y el piloto están allí presentes, Hernán Comparucci. La máquina, la familia Córdoba, se está trabajando en el auto Daniel Córdoba, el auto que conduce, que comparten Juan Pablo Alberti, que salió segundo en Varadero, el piloto de la Fórmula 3 Metropolitana, lo comparte con Bachu Kelly, el auto, con Juan Cosekelli, comparte Juan Pialberti el auto. La máquina, Darío Elisay, piloto de El Dorado, que prevaleció en la Fórmula Bonaerense. Juan Pialberti, colaborando en el trabajo, en su auto, el auto bicampeón de la Fórmula, que maneja en este momento Tommy Puebla Junior, en las filas de esta categoría, Fórmula Bonaerense. El auto de Daniel Argento, en la ciudad de Pergamino, el auto de Gómez, que no fue a la partida en la carrera final, en la competencia final de Varadero, del TC4000, el fiel regata, que comparten Ricardo Ferreira, que corrió en Varadero, y Pato Vargas Fernández, junto a Ariel Cancelo, a Robertino Díaz, en grupo de protagonistas de Arrecifes, en el deporte motor, piloto de Embraer y Valpran, y también de Tapas Abejer, la dupla Ferreira-Vargas Fernández. Allí está parte del equipo, junto a otro piloto, con el cual tienen amistad y apoyan, como Daniel Balmaceda, que allí está Balmaceda, con su gente, y está Ricardo Ferreira. La máquina de Tati Sánchez, gente de su equipo que nos saluda, el auto, el Gordini, de Pablo Ricardo, el Falcon que maneja Alejandro Ramón, de San Pedro. Bueno, allí estamos viendo, los patrocinantes, el auto de Matías Güemes, allí está Mati Güemes, Tranquil, lo apoya, hay mucha gente más, el amigo Arroldán, allí está Miguel Arroldán, bombas, insectoras, insectores, Miguel Arroldán que lo auspicia, la familia Abrán, acompañando a Matías Güemes, con un auto de la familia Trota, los Trota han puesto en pista, este auto que amenazó Güemes, y forma binomio, con Eduardo Cocopo Pocincovich, allí están Rubén Trota, David y Federico, comparten auto, Fede, David Trota, con Eduardo David, en esta fecha de Varadero, Coco Pacincovich, y Mati Güemes, comparten el auto, con Río Güemes en Varadero, con Daría seguramente, Coco Pacincovich, Eduardo Pacincovich, en Arrecife, 13 y 14 de mayo, que estará con, pero otros invitados, a la próxima fecha de la autonomía emocional, allí están los Trota, Fede que nos saluda, David que maneja el auto, el Varadero, el arco de salida, los neumáticos, el servicio del millonero, siempre presente, el millonero en cada competencia, la trompa de la banaleta, que maneja el carro de la banal Corvino, el auto que maneja el carro de la banal, y que pertenece a Leo Coma, Nicolet y Nuel, bueno, un repaso, digamos, la trastienda, el automovilismo emocional, el automovilismo, de nuestra zona, que fiscaliza, FEDENOR, Federación Norte de Automovilismo Deportivo, nos hemos quedado, con esta imagen, el piloto de, TOA, negocios inmobiliarios, Carlos Rabanal, la banaleta, de quien así aparece, Leo Coma, ahora seguimos, comercialmente. TAPAS AVEJER, manteniendo la tecnología adquirida, en estos años, incorporan nuevos servicios, adecuados a las necesidades del momento, soldaduras, rectificados y armados de tapa, recambio y nuevas, amplia variedad, en repuestos para tapa de cilindros, TAPAS AVEJER, dos generaciones de servicios. PAUNI, LA FUERZA DE ARGENTINA, EN ARGENTINA, 6 DE CADA 10 TRACTORES, SON PAUNI, PAUNI, www.pauni.com.ar MCA BARCO MOTOS, RUTA 8 KM, 174 500, AGENTE OFICIAL, BENELY, MOTOMEL, KELLER, BETA, SONTES TBS, CFMOTO, SERVI OFICIAL, UTB, MOTOS, CUATRICICLOS, INDUAL, DEGUMENTARIA, TODAS TRAJETAS DE CRÉDITO, FINANCIACIÓN, CON DNI, MCA BARCO MOTOS, CON SALÓN DE EXPOSICIÓN, VENTAS, Y SERVICIO OFICIAL, EN AVENIDA, REVELO Y DIPALMA, 828, SOBRE LA RUTA, 8 KM, 174 500. EN YPG, SABEMOS QUE LAS UNIONES, SON LAZO DE CONFIANZA, PORQUE NADA SE LOGRA SOLO, HAY UNIONES TAN IMPORTANTES, QUE DURAN PARA TODA LA VIDA, HAY UNIONES, MÉSE, TEAVICIO, MÉSE, SONLINE, Arrecifes, repuestos, autopartes, lubricantes, frenos, suspensión y dirección, baterías, distribución. Nos especializamos en Peugeot, Citroën y Chevrolet, pero atendemos todas las marcas. También consultanos por motores usados con garantía. Arrecifes, repuestos, atención por pedidos y consultas exclusivamente al 2478468817. De paragolpe a paragolpe, lo que necesites para tu auto. Arrecifes, repuestos. Arrecifes, repuestos, es punto de venta oficial Toxic Shine. Vamos con una nota. El contacto con Francisco Cabalcos. Uno de los referentes, Arrecifes, dentro del motociclismo, ya más que promesas una realidad. Con varias victorias, campeonatos, una presencia mundial en el MX de motocross, en su momento, en Villa de la Angostura. Fue unos créditos locales en esa prueba. Ya hablamos en este caso, más allá de su presente en general, lo que fue su debut. Con un podio en el campeonato argentino de motocross, la primera fecha en Trenquelau, que ahora va a contar en victoria La Pampa. Y luego van a hacer muchos más kilómetros. Hasta Salta tiene que llegar junto a este campeonato. Arrecifeño de la provincia de Buenos Aires, Francisco Cabalcos. Y el primer puesto de la categoría MX1B para el piloto de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del Tommy, Tomás Montesgada. ¿Tommy, primero victoria nacional? Sí. ¡Bien! Debutante en las huestes de una victoria nacional para Tommy Montesgada. Contregar al señor de Benavides, partido de Tigre, es el señor Tommy Montesgallo. Arrancó el año deportivo, después de estar un tiempo parado por un golpe, muy contento con cómo arrancó, fuimos sin expectativas, con ganas de sumar la experiencia y arrancar el año sumando algunos puntos y nos volvimos con un podio que fue mucho más de lo esperado, más que nada que también el sábado estábamos bastante lejos de la punta y el domingo las dos carreras, más que nada con físico, pudimos aguantar las dos carreras y vinimos para adelante. En este caso fue en Trenquelauken, ahora van a empezar los kilómetros, los segundos kilómetros, ¿no es cierto? Sí, fue la fecha más cerca del argentino, por suerte, arrancó en Trenquelauken y ahora la segunda también me queda mucho más cerca de donde iba a ser, que va a ser en Victorica, en La Pampa. Así que, bueno, contento por cómo arrancó el año y ahora a seguir peleándola. ¿Después de qué circuitos ciudades estarían recorriendo, tenés alguna idea? Según el candadio nos vamos a ir a Catamarca, vamos a ir a La Rioja, vamos a ir a Salta. Muy federal, muy federal. Muy, sí, y la última fecha va a ser supuestamente en Villagesa, que también va a quedar más o menos cerca. Así que, bueno, las tres fechas que vamos a tener cerca son ahora. Bueno, ¿con qué estás encontrado en cuanto a equipos, pilotos? Imagino que un nivel muy importante, ¿no? Y sí, estamos a otra cosa. Están todos bastante apurados, todos quieren ganar, como en todos lados, pero acá lo que tienen que tener es un ritmo diferente. Circuitos muy diferentes a los que estamos acostumbrados, más rápidos, más rotos. Por suerte, me gusta mucho andar en los rotos. Yo creo que por ahí el circuito, al alentarse un poco y bajando la velocidad, que yo estoy un poco más acostumbrado a andar en circuitos más trabados, me benefició por ahí, pero muy lindo, una carrera en un circuito totalmente roto de punta a punta. Y pudimos aguantarla la carrera y terminamos segundo, por suerte. ¿Cómo se dieron en sí las carreras para llegar al segundo puesto? Y la primera manga pude largar bien, una largada rara, largábamos sobre el pavimento, después que bajara el partidor agarramos la tierra, pero largué bien la primera manga, me pude enredar ahí en mitad de pelotón e ir manteniendo, me pasó uno solo, que fue el que ganó la general de la mi categoría, que fue el que me ganó la primera manga y quedé yo segundo. Y la segunda manga largué último, 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 bien último, porque me quedé patinando y bueno, y de ahí empecé a recuperarla, empecé, 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 hasta que en un momento lo vi al que había ganado la primera manga, que estaba ahí en el piso, ya se había levantado, así que bueno, ahí me agarró la desesperación como para pasarlo antes de que termine de levantarse y de ahí a intentar aguantarlo, ya sabía que quedaban pocas vueltas. Y después oímos tres vueltas y en la última vuelta me pasó, yo venía, la verdad, venía cuidándome mucho, ando todavía con un poco de miedo después del golpe. Así que me vengo cuidando un montón y lo venía aguantando, pero no venía peleando nada, donde me tenga que pasar que me pase, digo. Y me pasó y cuando me pasó salí a correrlo, obviamente, y lo volví a pasar en una zona rítmica, pero después se venía un salto bastante largo que no estaba tirando, y me pasó en ese salto, de ahí lo volví a cansar y en la última curva se nos enredó uno de la categoría A, que venía más lento, y casi lo hace caer a él y después casi me hace caer a mí, así que fue media indefinida ahí la final. Pero bueno, me ganó la segunda manga, así que ganó la general y yo quedé segundo, por suerte, pero mucho mejor de lo pensado. ¿Habías probado previamente en este circuito? Los que vienen ahora, imagino que no los conocés, pero hay algún circuito similar a los que vas a correr próximamente para poder probar o entrenar en un circuito acá en la zona, cómo sigue la historia. Realmente no conozco ninguno de todos los circuitos que van a venir próximamente, pero ninguno, ninguno, ninguno. A estos que la próxima que es en Victorica, que más o menos estamos cerca, voy a intentar ir algún fin de semana a entrenar antes, como para ir ya conociendo el hongo o sea, y el resto ya Catamarca, La Rioja, Salta, eso van a ser bastante complicados poder ir anteriormente. Pero bueno, a este vamos a intentar ir de nuevo como para ya llegar conociendo el circuito que ya da una ventaja bastante grande sobre los que no lo conocen. Bueno, pero probás acá en la zona seguramente, arriba de la moto va a estar. Sí, ahora estoy con más ganas todavía de seguir entrenando y te podés volver al ritmo que tenía antes porque estoy bastante lejos del ritmo que tenía antes, yo creo que todavía me faltan unos dos o tres meses como para volver a llegar a esa comodidad que tenía y todavía me sigo sintiendo bastante seguro arriba de la moto y con los resultados se dieron estando así, yo creo que entrenando un poquito mejor y volviendo a lo que estaba se pueden dar unos buenos resultados mejores todavía. Pero antes de comenzar el campeonato argentino, ¿fuiste al Arena Series a hacer una fecha también? Sí, exactamente, hace unos, un mes atrás más o menos fui a la primera fecha del Arena Series que fue más que nada como para ir soltándome en la moto y volver a un ritmo de carrera. Sí, si bien había una carrera en Bragado también ese mismo fin de semana cerca, no quería ir a Bragado porque todavía no me sentía cómodo y digo, me voy para allá que me voy a soltar un poco más, son carreras más largas y por ahí era un ritmo diferente de competencia, sino que más que nada aguantarse el físico una hora y obviamente ir peleando, pero no vas tanto al roce como en un motogroso. Entonces me fui para allá como para empezar a soltar un poco. ¿Y idea si hay algún otro campeonato, aunque sea aisladamente, a modo de estar en actividad, digo, para, bueno, seguir el argentino que sabemos lo exigente que es, verdad? Y por ahora lo que arrancamos, digamos, le di mucho prioridad al argentino, me encantaría poder haber seguido ahora también el MQ de Buenos Aires, pero bueno, también los costos del argentino son otros, que no permite hacer un provincial tampoco, las dos cosas juntas se complican. Me llegó la invitación también este fin de semana al compañero santafesino, que tampoco voy a poder ir, la verdad tendría, me encantaría poder ir a alguna de las carreras, pero estoy con mucho. Teníamos muchas ganas de ir, de lograrlo, por una cosa o por otra, todos los años se iba complicando. El año pasado, después del Mundial, venía la primera fecha del argentino y veníamos bastante complicados también con el presupuesto para llegar a la primera fecha. y ya no fui a la primera y ya no te dan ganas de ir a la segunda, que es bastante más lejos y ya si no lo arrancás así, enbalado, no vas a ir. Entonces, esta la arrancamos, por suerte arrancó cerca, así que lo arrancamos. La segunda fecha también es más o menos cerca, son 600 kilómetros y ya, bueno, ya el resto ya van a ir todas arriba de los mil kilómetros, que van a ser más lejos, pero ya venís enbalado y venís con ganas de seguirlo al campeonato. Gran gracias, que ha llegado a los éxitos. Buena temporada, que evidentemente recién está comenzando y de buena manera. Dale Fer, muchas gracias a vos por siempre estarnos acompañando a todo el deporte motor. Un saludo especial para mi viejo, para mi novio que me acompaña, para mi mamá que, pobre, me apoya en todo lo que yo quiera hacer. Y bueno, para toda mi familia, a todos mis amigos que me acompañan y a todos los que me den una mano para poder hacer esto que me gusta. La recomendación habitual, mis amigos, desinlobar la batería. Hay que revisarla, hay que verificarla, por toda la realidad en cuanto a baterías para el auto particular o también transporte, la empresa, sector agropecuario, el servicio de ciclo BAC, 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 San Esteban, teléfono 454523, y también matafuegos, además de baterías. Vidrios Hilario, 40 años de servicios, vidrios, DBH, Blintex, laminados y policarbonato, tarjetas de crédito y débito, trabajos a domicilio en toda la zona. Vidrios Hilario te invita a conocer sus nuevas y propias instalaciones en Avenida Molina 334. Arrigo Construcciones, suma un nuevo servicio a lo que ya conocés. Alquiler de minipala, retroexcavadora, sasangeos, holladora, compactadora de pata de cabra, movimiento de suelos, demoliciones, venta de tierra, plateas de tosca. Martín Arrigo, lo encontrás en las redes sociales con todo su servicio, o te dejamos su teléfono, 2478-5204-78, la ampliación de servicios de Arrigo Construcciones. SWB Audio Alarmas, ahora en Ruta 51 e Intendente Blanco, predio de estación de servicio El Puente. Recuperación de ópticas, cierres centralizados, llaves codificadas, iluminación LED, polarizados, alarmas, audio, satelital, agente oficial, alarmas X28, SWB Audio Alarmas, ahora en Ruta 51 e Intendente Blanco, predio de estación de servicio El Puente. Buviarte Distribuciones, 1540-01-13, Fraschiri 866, quesos, fiambres, dulces, bebidas, comestibles, Irolay, Paladini, Playadito, 9 de Oro, Los Calvos 42, Pozo, Aceite Natura, Buviarte Distribuciones, 1540-01-13. Un auto de carrera puede ir de 0 a 100 en 3.1 segundos. Una motosierra hecho, lo hace en 1.2. Caballeros, enciendan sus motores. Motosierras hecho, power on and on. Representante de Narcifes, RectiMec, 2T, 4T, Ruta 8 y 51, teléfono 45 3850, 2478 52 2178, RectiMec, 2T, 4T. Todo Moto Barrecifes está en su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno. Todo Moto Barrecifes es variedad en repuestos y accesorios de motos. Todas las marcas y modelos, también lubricantes, cascos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Sábados de 9 a 13.30. Todo Moto Barrecifes en su clásica esquina de Doctor Marlacino y Moreno. Con toda la variedad que ya conoces. En repuestos y accesorios para todas las marcas y modelos de motos. Vamos a compartir imágenes del karting Paco. Agradezco a los pilotos de nuestra ciudad que me han enviado material. Y agradezco al colega y amigo Daniel Pantera Grassi, referente de karting desde Salto, en cuanto al relato, la cobertura periodística, en cuanto al karting de Fedenor, que con los circuitos de tierra estuvo en Sarte, junto al karting Paco, fundamentalmente acompañando a Alfonso, a su sobrino. Y tenemos imágenes, notas para compartir del karting Paco, donde ganaron Agustín Porta y Marcos Jurólogos, de los pilotos de nuestra ciudad, donde se sumó a Vicente Marinkovic, cuarta generación de la familia, que me permite sumar ya o tener identificado 764 pilotos de nuestra ciudad en el deporte motor. Y vamos a la cobertura del karting Paco, segunda fecha en Sarte. El karting Paco en Sarte, allí está Agustín Porta, que prevaleció, que ganó clasificación, serie final de la división promocional, en la cual terminó secto de autónomo en la categoría de división de Marinkovic, octavo, Matías Cuirolo, buen trabajo, de Porta, de Cuirolo, de Marinkovic, jornada complicada con la lluvia. Veremos después también una más grande, Marcos Cuirolo obtuvo una victoria, en la otra carrera estuvo complicado, Pablo de Sace, que también sumaba puntos en una final. Bueno, seguimos con el karting Paco. Marcos Cuirolo, Bueno, Matías, felicitaciones, terminaste la carrera en una condición de lluvia, difícil, ¿no? Bueno, lo importante es que pudiste terminar la carrera, ¿la disfrutaste? Sí, la disfruté. Bueno, ¿quién tenés que agradecer, Matías? Bueno, felicitaciones y te vemos en la próxima. Matías Cuirolo. Agustín, Agustín, contale a la gente qué alegría, ganaste las dos carreras. Sí, mucha alegría. Sí, por eso, mucha alegría. ¿El saludo para quién, Agustín? Para mi papá, mi mamá, mi familia y la muñeca. Bueno, y cómo fue difícil correr con la lluvia, ¿no? Sí. Bueno, había que cuidar. Sí. Bueno, felicitaciones, Agustín. Gracias. Agustín Porta. Qué alegría, Flora. Hola. Hola, hola, hola. Contale a la gente cómo te llamás. Vicente Menicovich. Bueno, ¿y estás contento? ¿Debutaste acá? Sí. ¿Eh? Mucha alegría. Sí. Y con lluvia. Y con lluvia. Bueno, ¿a quién querés saludar? A Agustín Porta. Que ganó. Sí, me ganó. Sí. ¿Y a quién más? Y a... ¿Quiénes te ayudan? A Martín. ¿Y quiénes te ayudan a vos? Sí, a Manicovich. Bueno, ¿todos las familias? ¿Eh? Sí, todas las familias. Bueno, gracias. De nada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, allí están los karting en el box. Allí está Joaquín Ramos, que estuvo complicado, lamentablemente, Joaquín en esta competencia del karting Paco, por diferentes motivos, por la lluvia fundamentalmente. En otra fecha obtuvo esas copas que estamos viendo, Pablo Bellazzi, su máquina, que estamos apreciando en este repaso con su familia, Pablo Obra, de cuna de Campeones TV. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 the Lord können Terrabella Cost web something Allí está en el Real y quiero mostrarles la construcción, la terminación la presentación del auto Nicolás Troce de Rally Niki que le dará prioridad naturalmente al turismo carretera, pero que tiene como pasión, pasión heredada de Daniel y su papá el Rally también, y quizá se puedan encontrar nuevamente en los caminos con Daniel y también con Matías, con su hermano fundamentalmente con Matías ya que Matías estaría pasando a la clase A del Rally Federal Rally Federal que en mayo tendrá continuidad en Gualeguay, en la provincia de Enterrio, luego se habla de Vargado, se habla de Pergamino se habla también por parte de la categoría de Arrecifes, otra toma distinta el mismo auto, el Gol Tren de Nicolás Troce de Rally, en el cual Niki vuelve el Rally en la clase, una clase muy potente, muy picante la clase A, también va a estar allí en la NA, su hermano Matías con Nati Sicolone y probablemente en una fecha también puede estar Daniel Troce que está en un auto para la NA, la categoría bueno, como les digo, que van fuerte que tienen un lindo sonido claro está, y allí está el Gol armado, construido por Cristian Maidana en su taller del Barrio Palermo uno de los tantos protagonistas Cristian, protagonista de actividad, de mucha actividad en diferentes categorías históricamente con un humilde pero bueno, fructífero taller hacia el deporte motor desde Arrecifes el FIA de Joaquín Bertolucci que no estuvo en las últimas fechas y que volverá en Arrecifes 13 y 14 de mayo la carrera, la competencia con pilotos invitados tendría a Niki Troce de invitados a uno que charle con Cristian Maidana tenemos otro de Tinaco Joaquín Bertolucci de su cotadaño nicoleño como el de su cotadaño San Nicolás y el auto que tras un golpe que estuvo en Arrecifes en la primera fecha del año y luego las ausencias en Colonia Ibaradero ha reformado ha reconstruido ha reparado Cristian Maidana que mucho bien trabajó me decía Cristian en el verano en armar este auto y lamentablemente con un golpe los complicó así se ve el auto lindo naturalmente prolijo que ha sido recuperado por Cristian Maidana para estar en pista en la próxima fecha del automovilismo nacional fundamentalmente en la categoría TC 850 por parte de Joaquín Bertolucci estamos viendo su máquina que ha hecho grandes reformas en el chasis en el verano y lamentablemente en la primera fecha del año bueno se complicó con un toque Joaquín Bertolucci estamos viendo su máquina uno de los pilotos nicoleños en el automovilismo nacional que en este caso ha recorrido a uno de los muchos traseros que tiene nuestra ciudad un Hot Rod un auto un auto que hoy se lo ve original pero creo que no tendrá toda la originalidad que uno imagina ser transformado en Hot Rod y también es parte de los trabajos en el taller de Maidana allí en Barrio Palermo esta unidad bueno con mucha historia que estamos apreciando sus herramientas como se ve el taller de Cristian en la actualidad con diferentes medios mecánicos desde esta pick up de la década del 20 enfocamos el auto de Bertolucci que ya mostrán en el cual se está trabajando en recuperarlo para volver a pista a Recife 13 y 14 de Mayo con pilotos invitados el motocicleto corresponde a esta pick up que estábamos apreciando bueno hemos visitado un taller más de nuestra ciudad el de Maidana en este caso los que hemos compartido aquí en Cuna de Campeones TV Otra nota en este caso el contacto con Juan Pablo Alberti gran presente en la Fórmula 3 metropolitana integrando un equipo de Recife el equipo que lo viene formando como piloto como atleta como deportista guiándolo no solamente en la conducción del auto sino en el contacto con esponsores ingenieros mecánicos públicos en general lo vienen preparando para el futuro y ojalá pueda seguir en esta estructura que tiene autos a diferentes divisiones en la CTC TC Pista Moura TC Moura TC Pista Turismo Carretera ojalá Juan Pablo que pueda seguir el camino junto al Ruzmel Juan Pablo te felicito por el gran trabajo el fin de semana liderando por primera vez una final de la Metropolitana el segundo puesto tu mejor trabajo y subes al podio por primera vez segundo podio pero esta vez subiste ¿cómo estás? bueno Fer muchas gracias la verdad que sí muy contento buen funcionamiento de los entrenamientos que los pudimos dominar a los dos a la hora de clasificar fuimos tercero largamos segundo por el sistema de penalización agarramos la punta en alargada y bueno una lástima faltando poquitas vueltas nos superaron bien y bueno igual un buen resultado un segundo puesto que nos motiva mucho para lo que viene la final del domingo tuvimos que largar séptimo por el sistema de penalización y no pudimos avanzar nos enredamos mucho muchos toques llegamos puesto 6 sumamos igual muchos puntos nos metimos en el grupo de adelante para clasificar así que nada hicimos un buen papel imagino que lo personal es muy satisfactorio liderar una carrera y también significa una buena vidriera que la gente ya se ha visto en punta en la categoría la verdad que sí estaba con muchas ganas de ganar venimos trabajando mucho con el equipo encontrando el rumbo el funcionamiento del auto con Juanpi mi compañero venimos laburando mucho en los autos se trabaja mucho en los entrenamientos probando diferentes puestas a punto y de a poco va dando el resultado veníamos muy bien comparado con el resto la verdad que Evans el que ganó tenía un auto superior y bueno nos pasó bien y nos ganó muy bien la carrera hay que seguir trabajando para correrlo a él hoy creo que el rival a batir pero la verdad que los autos se caen mucho de carrera a carrera hay que ver como se los toma a él la carrera anterior Pelandino había marcado una diferencia y bueno hoy por ahí no se notó muy contundente y por nuestra parte nosotros vamos a ver si nos podemos mantener ahí seguir logrando podios y acercarnos un poco en el campeonato hay que ver un tercer puesto que está allí el trofeo pero no había subido al podio en ese caso por eso dije con la introducción que aquí si subiste el podio si, si salimos cuarto en la carrera anterior y el primero lo sacaron por una maniobra y fuimos terceros así que nada el segundo podio el primero que pudimos subir como decís vos y nada muy contento acá está la foto el champán acá está todo acá está todo la verdad que se disfruta mucho porque hacemos un sacrificio grande para estar acá así que nada vamos a seguir a seguir aprendiendo porque esto es un camino largo y ojalá que vengan resultados mejores todavía el 15 por los buenos que dicen 15 años en la categoría ya 15 temporadas tiene esta categoría si, si la verdad que fue un momento lindo el jueves se hizo una fiesta ahí en el circuito había que ir bueno vestido de traje todo para como para hacer como si fuese una fiesta de un cumpleaños de 15 no el traje de piloto traje no un traje traje corbatito también si, corbata saco todo y bueno la categoría hizo eso y un trofeo muy lindo la verdad que siempre no tiene acostumbrado a esos lindos trofeos bueno un podio como dijiste un sexto puesto se suma es valioso ir sumando ¿tiene playoff o un campeonato lineal? no, un campeonato lineal descontamos muchos puntos igual ahora agarró la punta a otro chico en el campeonato pero bueno veníamos enredados veníamos en muchas carreras sin poder llegar muchos todos con una categoría muy pareja la verdad que hay 20 autos por ahí para pelear por la carrera muy poca diferencia del primero hasta los 10 primeros hay muy poca diferencia entonces por ahí es muy difícil pasar cuando te toca alargar ahí séptimo, octavo pero bueno como te digo hay que seguir aprendiendo seguir evolucionando con el auto que nos queda trabajar todavía un poco no hicimos mención digamos que el equipo está aquí en Arrecife el equipo DUMED que como siempre digo te apoya no solamente con el auto sino en la preparación como atleta como deportista más allá de piloto ¿no? sí, obviamente la verdad que uno de los mejores equipos de Argentina como está acostumbrado a decirlo todas las personas que van se trabajan mucho en todos los autos todo hace muy poco que está el equipo y está logrando una evolución muy buena en los fórmulas la verdad que es la mejor categoría que elevada está teniendo muy buenos resultados pero así también en el Pista Moura en el Moura con Matías en el TC Pista en el TC tiene muchos autos te forman mucho te dan la posibilidad económicamente de poder estar ahí en el equipo también así que eso la verdad que es para agradecerle a Mauro y a todo su grupo de sponsors ¿no? seguís sumando un trofeo por lo que veo tenés unos cuantos aquí del karting de los zonales de diferentes categorías ¿no? sí, tenemos bastante y hay algunos que acá no están sí, bastante no hay de la fórmula la mayoría lo fui regalando a los chicos que siempre me dieron una mano Lelo, Jora, Pichi Orestes tienen varios trofeos muchas veces nos quedamos hasta la madrugada laburando así que bueno cuando los resultados llegaban lo merecen sí, lo merecen lo merecen mucho y la verdad que de eso no tengo mucho después sí del karting hay un montón y ojalá que de esto vengan mucho más seguro bueno y quien queda adquirir un auto te encuentra en la agencia ¿no? también estás abocado también estamos trabajando en la agencia así que hay autos para rastro el piloto de la fórmula metropolitana los recibe en la agencia ¿no? sí, estamos ahí firmes todos los días muchas gracias bueno, muchas gracias a vos Fer por siempre estar pendiente de nosotros agradecerle a Mauro Medina y a todo su grupo de gente que me permite estar corriendo en el equipo a José Luis Rodrigo que es el principal artífice de que yo esté corriendo a mi viejo y a todas mis publicidades a Lucas Pona a Patricio Buroni a Lale a todos los que siempre me apoyaron la verdad que tengo los mismos sponsors o la mayoría son desde el karting así que y espero que se vayan sumando muchos más y podamos seguir escalando y agradecerle también a la gente de Recibe que la verdad que recibí muchos mensajes de muchas personas conocidos y otros no tanto que siguen el automovilismo y me pone muy contento la recomendación habitual mis amigos de Siglobar la batería hay que revisarla hay que verificarla por toda la variedad en cuanto a baterías para el auto particular o también transporte la empresa sector agropecuario el servicio de Siglobar va a ver en este tema teléfono 454523 y también matafuegos además de baterías SWB Audio Alarmas ahora en Ruta 51 e Intendente Blanco predio de Estación de Servicio El Puente recuperación de ópticas cierres centralizados llaves codificadas iluminación LED polarizados alarmas audio satelital agente oficial alarmas X28 SWB Audio Alarmas ahora en Ruta 51 e Intendente Blanco predio de Estación de Servicio El Puente Vidrios Hilario 40 años de servicios vidrios DBH Blintex laminados y policarbonato tarjetas de crédito y débito trabajos a domicilio en toda la zona Vidrios Hilario te invita a conocer sus nuevas y propias instalaciones en Avenida Molina 334 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Paseo, 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 paseo Ayer lo esperaban sus amigos, su hijo Sebastián, Carlitos Rabanal, Juan Pialberti, Curqueto, bueno, la gente de su equipo, de su entorno, su papá también. Lo estaban esperando para hablarle de los tiempos que hizo, para escuchar su opinión sobre lo que hace el auto, lo que a él le falta aún familiarizarse, agarrarle la mano, la charla con los allegados a su equipo, a su entorno, un poco en broma y un poco en serio la charla, un poco en serio, por supuesto, hablando de cómo funcionó la máquina y un poco las bromas habituales, es parte de la trastienda, parte de lo que es las salsitas del automovilismo zonal, allí está en los boxes, Lucas Lombardo seguramente no va a ser la única prueba que ha realizado el arrecifeño, con miras a compartir el auto con su hijo, con Sebastián, con Sebas en la carrera de Arrecife, 13 y 14 de mayo, con pilotos invitados a dar el gusto, el lujo, padre e hijo de compartir la máquina, en la que ambos trabajan, con la que piensan disputar el campeonato de esta categoría TC, 850, de hecho viene sumando bien Sebastián para estar en el play. La charla de Arrecife, la charla de Arrecife, la charla de Arrecife, los dedos a la charla de Arrecife, Bueno, prueba terminada, el último contacto con su gente, evaluando lo que hacía el auto y así fue la prueba de Lucas Lombardo en el trazado de Arrecifes. Broca más, sí, sí, más imágenes de la trastienda del automovilismo sonado lo que pasaba en Varadero, tercera fecha del año del automovilismo en nuestra zona con siete categorías. Qué altura, ¿no? Desde lejos, allí desde la barranca, la barranca del autódromo desde Varadero se ve toda la actividad. Juanpe, Alberti, Carlitos, Córdoba y el auto de los Córdoba que manejan Alberti y Kelly en una carrera cada uno. En realidad, allí está el Peluca cuando Alberti no tiene fórmula metropolitana Correlli sino Corrella Bachu Kelly. Cervera y Salerno, allí está Rodrigo Curuli, Juan Martín, Catalano, los trabajos en el auto de la monovarca FIA 128 de Carlitos Rabanal. Jairo Rossi, Jairo Rossi, un buen piloto de Capri en Sarmiento, auto que atiende Edgardo Buseri integralmente. Marcelo Fernández, adeo del Goltren, actualmente su campeón, antes campeón de la categoría Turismo 1600, auto que atienden Fabio Di Palma, Insilio Marraizo, Carlos Córdoba, Juan Pablo Alberti, Daniel Córdoba, y el auto de TC Norte bonaerense. La máquina de Patricio Buroni, integrando el equipo junto con Rossi y otro protagonista de Edgardo Buseri, si bien tiene motor de Ferrari. Pato Buroni nos saludaban, no me saludaban Rossi y Buroni respectivamente. Bueno, la altura, ¿no? La barranca para ver la actividad. Tommy Puebla Jr., allí está Giselda, la esposa de Juan Adrobert, con el cronómetro y los tiempos, ¿no? Siempre parcializando a Juan. El auto que vimos en el derramanal de la monomarca, el auto de Mauricio Armentano, que así volvía Mauricio Armentano a los boxers, el auto de la Pormosera 1100, bueno, unas gafas muy particulares, ha calzado Ceba Lombardo, el equipo de Pato Vargas Fernández, allí está Patricio Vargas Fernández, el FIA Regata, allí está Robertino Díaz, uno de sus mecánicos, lo manejó el auto Ferreira, allí está Maidana Jr., Alexis. El auto de Fernández, bueno, La Morte, allí está el Cancelo, Díaz que está preparando, bueno, para que vaya a pista, Ricardo Ferreira, Pablo Funes y un casco con los correos son Play Special. El Misionero, el servicio de gomería en cada competencia, un abrazo grande para ustedes, muchachos que trabajan en cada fecha de automovilismo zonal, y allí estaban recogiendo neumáticos para el equipo de Sergio Osuna Aroneta y Gerardo de Luque, Batallón, bueno, allí está la familia Solmi y Gorbarán también, bueno, unos choripanes allí en la parrilla, allí está Daniel Marrocia de la ciudad de Junín, preparado sobre su FIAT, Varadero es un sentimiento, afuera un sentimiento, Varadero decía allí, Francisco Sasso en pistas, iba a boxe Franco Pelusa, detrás de Sasso viene Juan P. Alberti, le toma tiempo Cristian Ciari, y allí está ya Cristian preparando la parte gastronómica del equipo. Vamos a cerrar con el amigo Walter Córdoba y Cristian Ciari, la gente del equipo, bueno, Ficor Agro no somos juiciantes, la gente del equipo... Pensando lo mismo que yo a esta hora... Bueno, es que sé que le decís lo mismo a diez personas... No digas que me amas a la noche y de día me odias... Que ya no estoy pa' novia... ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! ¡Vamos, tres! Y no te voy a mentir, que me va bien de nuevo... La noche los tragos, la gira los celos, pero pasas enfrente y siento que muero... Y te digo de nuevo... Que no te voy a mentir, que me va bien de nuevo... La noche los tragos, la gira los celos, pero pasas enfrente y siento que muero... Y te digo, que te mentiría, si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. No te podrás estar con otros si sigues siendo mía. Por más que no existan los otros, porque no pasaría, no era eso lo que quería. Y te mentiría, si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería. No te podrás estar con otros si sigues siendo mía. Por más que no existan los otros, porque no pasaría, no era eso lo que quería. Y el equipo de Sazón, competición, Kelly, arriba. ¡Sí! Sazón, competición, Kelly, arriba. Sediento y estás, despierto en las noches, queriendo beberme tu agua. Y solo me encuentro en un cuarto vacío, con sombras que danza. Y lleva mi alma volando, hacia tu fantasma. Engrace el amor cuando le da la gana, y luego me deja. Quiero volverme a sentir como una hoguera, y que en mi lecho no falte leña seca, que se hace crudo el invierno, y cuando despierto no tengo mi dueña. Quiero volverme a sentir como una hoguera, poder rociar en tu lecho no falte leña. Sentir que soy tu deseo, un mejor amante de lo que es tu creciera. Arrecife, repuestos, autopartes, lubricantes, frenos, suspensión y dirección, baterías, distribución. Nos especializamos en Peugeot, Citroën y Chevrolet, pero atendemos todas las marcas. También, consultanos por motores usados con garantía. Arrecife, repuestos, atención por pedidos y consultas exclusivamente al 2478468817. De paragolpe a paragolpe, lo que necesites para tu auto. Arrecife, repuestos. Arrecife, repuestos, es punto de venta oficial Toxic Shine. Autoservicio Don Luis, todo al alcance de su mano, en un solo lugar. Supermercado, carnicería y frutería. Por supuesto, los mejores precios. Autoservicio Don Luis, Irlanda, 857-452711. Envíos a domicilio sin cargo. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. Cambio de aceite y filtro. Todas las líneas de lubricantes, envasados y de tambor. Refrigerantes, accesorios. También, reparación de levantavidrios y cristales. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Lubricentro Finish, Marlacino 118, camino al balneario. José Luis Purlano Automotores te invita a conocer su local de exposición y ventas. Ruta 8 y 51, teléfono 45-44-58. Automotores nuevos y usados. Todas las marcas en cero kilómetro. Amplia financiación con DNI hasta 60 meses. Cotizamos su usado. Rutas 8 y 51. José Luis Purlano Automotores. En IPG, sabemos que las uniones son lazo de confianza. Porque nada se logra solo. Hay uniones importantes que duran para toda la vida. IPG Ingeniería. 10 años. Arrigo Construcciones, suma un nuevo servicio a lo que ya conoces. Alquiler de mini pala, retroexcavadora, sasangeos, holladora, compactadora de pata de cabra, movimientos de suelos, demoliciones, venta de tierra, plateas de tosca. Martín Arrigo, lo encontrás en las redes sociales con todo su servicio. O te dejamos su teléfono. 2, 4, 7, 8, 5, 2, 0, 4, 7, 8, la ampliación de servicios de Arrigo Construcciones. Tapas a dejer. Manteniendo la tecnología adquirida en estos años, incorporan nuevos servicios adecuados a las necesidades del momento. Soldaduras rectificados y armados de tapa. Recambio y nuevas. Amplia variedad en repuestos para tapa de cilindros. Tapas a dejer. Dos generaciones de servicios. Pauni, la fuerza de Argentina. En Argentina, 6 de cada 10 tractores son Pauni. Pauni, www.pauni.com.ar Finalizamos nuestro encuentro. Mañana a 22 horas, una de campeones retro. Imágenes de Fórmula Ford, cuando corría Norberto Fontana. Carti, cuando corría Fontana. Hortele y otros protagonistas. GTA, gran turismo americano en los tiempos de Gastón Aguirre. Adel Nodobembur, Tim Baireti. También vamos a estar recordando, nos anticipamos al recuerdo, hacia Ayrton Senna da Silva. El lunes que viene, 1 de mayo, casi 30, los 29. De aquella fatídica competencia que le costaron la vida al astro, al ídolo brasileño. Un recuerdo con un tinte a raciferio. Mañana a las 22 en cuna de campeones retro. Gracias por seguirnos, como siempre les digo, cada semana por ser parte de Cuna de Campeones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!